2.48, debido a las lluvias hay varias emergencias en el Valle del Cauca, en Río Frío, por ejemplo, la salida del afluente que lleva ese mismo nombre hizo que los habitantes de un corregimiento evacuaran sus casas por segunda vez. Carlos Gutiérrez está en Cali, ha recorrido el valle. ¿Qué ha encontrado, Carlos? ¿Qué ha encontrado, Carlos? Con el apoyo de las autoridades departamentales. Mientras tanto, aquí, en la vía que comunica la cabecera municipal con Salónica, en estos momentos hay tres derrumbes como estos, pequeños, que impiden la movilidad de los habitantes. Durante la madrugada, los habitantes del corregimiento de Salónica, en Río Frío, salieron de sus casas en busca de un sitio seguro, pues debido a las fuertes lluvias, el río que atraviesa la localidad inundó las calles del pueblo. Desde ayer estamos poniendo colaboración, que nos ayuden, pero dijeron que porque era día festivo no nos iban a ayudar. Ya era algo que habíamos avisado, algo que se le había informado directamente al municipio, que estuvieron más pendientes del cauce del río, cosa que no lo han venido a hacer. El temor se apoderó de la comunidad. Días antes, una situación similar provocó que varias viviendas de otros corregimientos se vieran afectadas. De las 10 de la noche hasta las 3 de la mañana, que volvimos a bajar un momentico y volvimos a salir otras a las 2, 5 de la mañana. Y anoche también, otra vez, para allá y para acá siempre. Nos tienen en la zozobra mano que no sabemos ni qué hacer. Según las autoridades departamentales, en invierno que golpea a la región, tienen alerta máxima a los organismos de socorro. Para nosotros lo hemos declarado internamente, estamos como en alerta roja. Todos los coordinadores municipales deben trabajar como si estiéramos en alerta roja. Esa fue la indicación que les dio. Deslizamientos de tierra en algunos tramos de la vía Panorama, que son atendidos por personal de invidias con maquinaria pesada, afectan la movilidad entre Cal y Carpagó. Las lluvias provocaron la salida del río Cauca a su paso por algunos puntos de la región, anegando cultivos como la caña de azúcar. Aquí en el municipio de Río Frío fue declarada la calamidad pública. En este momento ya llegó maquinaria pesada, hace algunos minutos, junto con volquetas, para tratar de remover el material que se encuentra obstaculizando la única vía que comunica Salónica con el casco urbano. Las autoridades departamentales se declararon en alerta roja frente al crudo invierno que azota a la región. Estas son las historias, estas son las noticias del municipio de Trojillo, en la región pacífico. Carlos Gutiérrez, Noticias Caracol.